Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de nuestro canal. El día de hoy les enseñaremos a cómo registrar el cuaderno de obra digital. Como sabemos, según la ley de contrataciones del Estado, el cuaderno de obra digital es el reporte diario de las ocurrencias del día. Para ello nosotros vamos a llenar acá en el sistema. Lo puedes buscar directamente desde el navegador de Google como cuaderno de obra digital. Una vez ya digitando la palabra, ingresamos a la primera opción que dice cuaderno de obra digital de la oce.gov. Ingresamos y automáticamente aparece el inicio de sesión en donde tú vas a ingresar tu usuario y tu contraseña. Ingresamos al usuario y la contraseña y vamos en la segunda opción donde dice usuario que realiza las funciones de supervisor, inspector, residente de obra. En la primera opción no es necesario ingresar porque eso le corresponde a la institución, ya sea a la municipalidad o a la oce. Ingresamos a la segunda opción, ingresar. Aceptamos los términos y condiciones, aceptar. Vamos a siguiente. Y acá, como ustedes pueden ver, nos aparece el nombre del residente, sus datos, en donde está laborando como residente de obra. En este caso en la municipalidad de Hualgayú. Ingresamos. Acá está la obra. Le damos siguiente. Ya dentro del cuaderno de obra podemos visualizar acá 43 asientos ya llenados durante el mes. Y asientos de borrador tenemos cero. En este caso vamos acá a la parte superior izquierda y vamos a la lista de asientos. Como tú puedes observar, acá nos muestra el nuevo asiento que nosotros podemos realizar. Vamos acá a nuevo asiento. Y acá ya es donde tú vas a poner el nuevo asiento que realizaste los trabajos durante el día. Las ocurrencias. Acá tú lo puedes colocar, por ejemplo, como avance de obra. El avance de obra. El tipo de asiento lo puedes hacer en otras ocurrencias o también lo puedes hacer acá en lo que es programa de ejecución de obra. Según tu programación. Es en este caso ya cuando tú ya has aperturado el cuaderno de obra y ya estás llenando los asientos. Pero en el caso de que tú vas a aperturar el cuaderno de obra por primera vez, ingresas acá a aperturar el cuaderno de obra digital. O también puede ser acá inicio de plazo de la obra. En este caso nosotros vamos a dar acá en programa de ejecución de obra. Vamos ahí. Acá en la descripción vamos a llenar sobre las actividades que realizamos durante el día. Una descripción breve. Para ello nosotros tenemos acá un borrador. Hemos realizado un borrador acá en Word sobre los trabajos que se realizó durante el día. Copiamos este borrador. Y vamos acá a la descripción. Agregamos. Como tú puedes observar, se copia todas las ocurrencias, el trabajo que se realizó, las partidas que realizaste. Y también todo lo que ocurre durante en la oficina o ya sea en obra. También nos tiene acá la opción para enlazar. En este caso nosotros nos enlazamos también la opción de agregar archivo. En este de agregar archivo podemos agregar lo que es ya sea imágenes, algún documento importante. Y acá tú lo puedes agregar como... Guardar como borrador. Si tú quieres modificar durante el día, como tú ves, ya se guardó como borrador. ¿Y cómo lo encuentras? Ya guardamos el borrador, pero no nos aparece nada en esta opción. Entonces vamos acá a filtros. Y vamos a buscar. Y bajamos. Acá nos aparece la opción. Acá está. Del día de hoy. Avance de obra. Está como borrador, no está publicado, pero ya ahora vamos a publicarlo. Como tú ves, ya tenemos acá. Le damos grabar. Usted desea continuar, le das aceptar. Y acá nos dice un aviso. Se ha guardado con éxito. Ya está publicado en la cual, donde ya no puedes tú hacer correcciones, ya no puedes cambiar el asiento del día. Vamos acá a buscar. Y ya lo podemos visualizar acá en el asiento número 44 del día de hoy. Acá está la fecha, el día 11 del 09 del 23, la hora. Y ya está en estado definitivo. Ya no puedes modificar. Cuando lo guardas en borrador, lo puedes modificar. Pero cuando ya lo guardas, ya no se puede modificar. ¿Cómo puedes visualizar el asiento? Lo puedes visualizar acá. Ya sea en ver detalles o acá en ver PDF. Nosotros vamos a ver PDF. Y automáticamente se descarga el asiento de cuaderno de obra, indicando el tipo de asiento, el título, avance de obra, la fecha, el usuario, qué rol tiene, ya sea residente, supervisor de obra o inspector de obra. Y acá tenemos las actividades que se realizaron durante el día. Las partidas. Como ustedes pueden observar, es una forma fácil de llenar el cuaderno de obra en la cual ya tienes para hacer el reporte a diario. Según ley de contrataciones del Estado, según la OCE, es obligatorio llenar cuaderno de obra en toda obra pública o también privada que puedes licitar. Como tú puedes observar, ya tengo acá todos los asientos del cuaderno de obra. Y eso es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios, cualquier inquietud. Les responderemos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!